Hoy nos están acompañando jóvenes de todos los municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción, que vienen trabajando y que vienen capacitándose en habilidades de temas medioambientales. Hicimos todos el esfuerzo por venir, por aprender tantas experiencias, conociendo muchísimas cosas y es algo muy importante que me llevo para mi municipio. Tenemos cuatro momentos muy especiales para resaltar. El primero, las firmas en alianzas y pactos que se llevaron con las diferentes organizaciones del país y diferentes instituciones del departamento. El objetivo de estas alianzas y estos pactos es con el fin de fortalecer, crear, articular y garantizar los espacios de participación juvenil que tienen los jóvenes en nuestro territorio. Me llevo totalmente una imagen diferente, me llevo la cultura de este departamento y en especial me llevo el contexto de las realidades de cada uno de esos municipios y de lo que ellos viven y en especial nos llevamos un equipo de trabajo, una red de trabajo que va a seguir construyendo por este país y por esta casa común. El segundo momento que se vivió en este encuentro fue la primera asamblea departamental de la red Jóvenes Conectados Ambientalmente, el cual los jóvenes pudieron decidir y elegir a tres coordinadores del programa. Fue una experiencia increíble, conocí personas increíbles, lugares increíbles y de eso me llevo una bonita enseñanza para poder compartirles a mis compañeros y poder seguir creando tejido ambiental porque necesitamos generar cambio y lo vamos a lograr. El tercer momento fue la agenda académica que se llevó a cabo en este primer encuentro departamental de Jóvenes Conectados Ambientalmente, el cual se llevó a cabo en el desarrollo de la agenda académica. Uno, el taller de lentes de educación ambiental que lo lideró y estuvo a cargo de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, la coordinadora Nuri Cruz. El segundo, el taller de principios de estrategia de economía circular que estuvo a cargo a través de profesionales idóneos en el tema. Y el tercero fue un recorrido por el parque natural, el gallineral, el cual tenía una finalidad y era que los jóvenes se conectaran con la naturaleza. Lo único que buscamos como jóvenes es aportar la semilla para el medio ambiente, para conservar, para proteger, para darle una seguridad a nuestras futuras generaciones. Fuimos a conocer y hacer uniones muy grandes y pues lugares que nunca había escuchado. Soy de Santander, pero no había escuchado ninguno tipo de esos lugares, las culturas, las personas muy agradables, me doy con una enseñanza muy bonita y con ganas de volver a repetir eso. Una experiencia inolvidable. Agradecer a la corporación y todo el equipo de trabajo por toda su gestión y todo el esfuerzo para que muchos jóvenes podamos hacer parte de estas iniciativas. Invito a todas las personas que nos ven a cuidar y preservar nuestras especies nativas y a preservar nuestro medio ambiente. Los invito a que hablemos el planeta Tierra como nos amamos a nosotros mismos. Los quiero mucho y ¡chao, chao! Los jóvenes de Santander estamos... ¡Conectados concretamente! ¡Gracias!